Prociera que es una disciplina, coño, esta mierda. ¿Es no así? Esta mierda esta. Ya te ojaste de que me estés faltando de repente en la calle. Él se la busca conmigo, delante de los rodillos, lo mando para la frontera, que le piquen los mosquitos. A ti, yo te mando para la frontera, yo te mando para la frontera. ¿Cómo no? O meten el preso a mí. Esto no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la república. Estamos hablando de otro trujillo con ropa de civil en la calle. Esa baña de que yo soy fulano y que hágame la reverencia. Óyeme una cosa, para que no vengan los estúpidos a hablarme caballá. Eso me lo pica a mí. Óyeme bien. Respeta a la gente, Wilton. Óyeme bien. No, porque hay estúpidos. Una cosa es, y estamos claros, lo que es la disciplina militar. Que no estemos de acuerdo, es otro tema. Estamos de acuerdo si nos da la gana. Ahora, la disciplina militar amerita que inmediatamente él se identifique, o si anda con su ropa militar, le haga el saludo a cualquier gente que esté por debajo de él en la milicia. Eso es lo que dice. Aunque no estemos de acuerdo, pero son las costumbres, son los cuerpos castrenches de esta república. Es así. Ahora bien, de ahí a que él quisiera humillar, decirle buena mierda, que se arrodillaran y casi que le hicieran sexo oral en la vía pública a esos dos. Sí, se pasó. Está, está, es lo que llamamos un truquillo suelto por ahí. Y además, los muchachos también, por falta de preparación, a veces no saben qué hacer. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, muy bien, salúdenlo, denle su saludo y pónganle la multa por incumplir. Tú sabes lo que iba a pasar con el general, ¿verdad? Sí. Tú sabes todo lo que él iba a hacer y a decir, iba a decir más. Pero no manejaron la situación. Él privando en lo que no es, como lo dijo el presidente hoy, que tenemos esa frase más adelante. Y ellos, sin la preparación de que sabían que tenían que hacerle el saludo, si se identificó y lo confirmaron, y luego ponerle su multa. Oito, para aclarar, los policías, que son de AME, no tenían, no podían hacerle el saludo a él. ¿Por qué tampoco nosotros? Porque él pertenece a otra entidad. Oye, ahora si fuera un general de la policía, sí tenían que decirle, sí, comandante. Yo lo pensé, pero la ignorancia mató a no sé quién. Oye, realmente un tipo pedante, altanero, lo grande del caso, que quien graba el video parece ser quien andaba con él. La segunda voz. La segunda voz, que si él está preso, debería estar presa también por la misma actitud y por estar secundando una vagabundería, una falta de respeto. Oiga, me puede hacer, el caso no se da, porque él era AME, que yo le di prueba que ellos son AME, no son policía, el caso no se da. Pero aparte, si fuese la situación antes, que cualquier, como mismo menciona el presidente, que cualquier rango, lo que sea, está el humano, está el respeto al otro, están los valores, antes que cualquier cosa. Y si usted se creía que había que lamberle tanto y tenerle tanto respeto, primero debió tenerle usted respeto a la sociedad cuando usted irrumpió la ley, poniéndose ese vehículo en donde no iba. Tú sabes que me encantó de lo AME, como le dijeron, no, es que usted no anda de civil, entonces, o sea, usted no anda identificado de militar, entonces, ese manejo que ellos tuvieron con él, sin ningún tipo de pedagonía, como, bueno, pedante, sí. No, deje la pedagonía. Pedagonía, la voy a, esa es una palabra dominguera, pedagonía, ya. Eso no es dominguera, eso es tú. Eso es de ella, eso es de ella. Bueno, pedante, una persona pedante. Ya está súper viral, pero vamos a escuchar un poquito de este impase. Vamos a ver. Increíble. Ahora, pese la atención. Es increíble. Pese la atención a mí. Pese la atención a mí. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a ver. Mire, yo se la recluta, digo, es un general. Óigame bien. ¿Quién me dice que no se va a pagar la atención? No. Porque bastante indisciplina. Es que es la disciplina que no puede ser. Porque cuando yo digo que es un general, él tiene que pasar la atención y decirme respetuosamente, señor, identifíquese. Oye, si estáis de duda. Por qué es la disciplina, coño, de la mierda. Pero tenemos... Pero así. Escúchame, señor. La mierda esto. Tenemos que... Ya te ojato de que me estés faltando respeto en la calle. Tenemos que tratar de moderarnos un poquito más, señor. Porque como... No me puedo moderar. No me puedo moderar. No me puedo moderar. Yo lo escucho a usted, señor. Ahora escúchame a mí, por favor. ¿Por qué usted me viene a dar la catedral a mí? Señor, no tengo que dar la catedral a usted, señor. Yo simplemente le voy a dar mi trabajo. Estoy trabajando acá. Sí, diga. Usted como usted debe ser un coronel, un general. General, un general activo, ¿eh? Exacto. Usted tiene que tomar en cuenta que uno cumple órdenes. Sí, pero la orden es la disciplina. Díseme, señor. La disciplina es otra cosa. Sí, lo entiendo, señor. Señor, ¿por qué? Usted va a decidir, te mandando. O sea que, o sea que... Usted está a decidir. Quíteme eso. Dice el general que él está cansado de que le falten el respeto. Le ha pasado mucho. Entonces, como él está cansado de eso y está exigiendo respeto, déjame yo hacer mi crítica con mucho respeto. Dale allá. Señor general, con el respeto que usted se merece, usted es un don pedante, usted es un don asqueante, con todo el respeto que usted se merece, usted es un general que esa milicia antigua tiene que quedar en el pasado y usted es un tipo, un hombre cualquiera, igual que los Samet, para venirlo a humillar, ante todo cuando usted estaba incumpliendo las leyes de tránsito y ante todo cuando usted no anda con una fotografía ni con su cara que usted es general ni mucho menos vestido de militar. Entonces, con todo el respeto que usted se merece, usted falló como un cualquiera y no como un general. Exactamente. En parte hay que entenderlo a él, al general. Sí. A los huevos tibios. No, no, espérate, hay que entenderlo porque él viene arrastrando una cultura. Acuérdate que los militares de Trujillo para acá, eso es, hágame venta la garantía ahí. Oye, no, no. Por cualquier cosa. Entonces, es una cultura que ellos vienen arrastrando, que no es fácil de arrancársela de encima para que impere la ley, el respeto a la ley. Los militares ya se están acomodando al pasito con esto. Y por qué no se lleva de Trujillo, que así mismo era por las rayas, pero cumplía la ley y era así, así. Pues cumpla la ley para que como usted es tan pedante y no le gusta que le llamen la atención, no haya por qué llamarle la atención. Tú sabes qué molesta el ex-lady, cómo le dice, que no, hágame el saludo, después le dice come mierda. Mire, usted es el gran come mierda. Cuidado. No, cuidado, no. Usted le dijo a la autoridad que está identificada en ese momento, come mierda. Y tú no me acabas de decir a mí que le hablara por abajito. No, no, no. ¿Qué te pasó? Que tú viste, ¿sabes lo que yo vi ahí? Cuando el muchachito, el... Mira, cuando yo vi... Espérate un momento. Cálmate, mamón. Espérate un momento, muchacha, espérate. Espérate tú. Cogiendo la bomba. Cógeme, la bomba de mamón, la quiero yo para mí, ve, la quiero para mí. La bomba de mamón, cálmate. Pero tú estás cayendo peor que general. No, yo no estoy cayendo peor que general. Mira, las autoridades son para todos. O sea, usted, si usted no ha identificado... Rosa, usted está criticando... Rosa, usted está criticando a un general... Para un general que no tuvo una conducta decente con un... Eso no es así. Con alguien que está... Pero tú estás como muy lambiendo, mamón. Mamón, mamón, sí. Tú estás como muy... No, 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 no. Mantén la ética de comunicadora. No voy a mantener ninguna ética, ¿sabes por qué? Porque esto es una expresión libre. Y yo puedo hacerla como me dé mi regalada gana. Tú vas a caer en lo mismo. Va a caer en lo mismo. No, mamón, le da pique. Da pique. No, que le haga el saludo y después le llama a comer miedo. Eso está loco. No, 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 no. Vamos a cambiar el tema, que hay más comeme. Así no. Vamos con este ex-candidato, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué fue lo que pasó con estas imágenes. En lo que la hecha va a ir bien. Vamos a ver. No, no, usted se equivocó. Al contrario, yo no puedo hablar con usted, con él, que debo de hablar. Porque no estamos al mismo nivel. Oye, si él se la busca conmigo, delante de los lo digo, lo mando para la frontera, que le piquen los mosquitos. A ti, yo te mando para la frontera. Yo te mando para la frontera. O méteme preso a mí. Méteme preso a mí. Usted tiene preso. ¿Quieres que me haya detenido? Sí, deténme. Paso a la esposa. Paso a la esposa. Vamos a dejar toda situación, mamá. ¿Y cómo podemos hacer? Yo primero me voy a reír un chin. ¿A reírte? Sí, porque el tipo es ex candidato a diputado. Yo voy a reír un poquito porque hace casualmente una semana me paró también una patrulla. Y lo primero que me identifico. Cuando yo me identifico, soy fulano de tal, no es para que me den un chance si estoy haciéndolo mal. ¿Usted vivió eso? Todos los días me paran bocando en la calle. Ok. Cuando yo me identifico, Wilson Suérez, el director del show, el candidato, no es para que me chancen y para que yo sea nadie, sino para que entiendan que no es un delincuente que anda ahí, que le estoy diciendo quién yo soy. Correcto. Pero en una de esas patrulla me dijo a mí, yo diciendo, ex candidato, oye eso, ex candidato, eso pasó mi hermano. Usted no es nadie. Usted no es nadie. Entonces, en esta ocasión, ahí denota, ahí se ve un tipejo, un asqueroso, esa palabra tanto que no me gusta, pero no le cabe otra, con un vasofón, con un trago lambío, babiao, entre un barrio. Y entonces, ¿qué le es? ¿Qué lo manda? A matar mosquitos para la frontera. Y encima de eso, el policía, mira para que tú veas, ¿por qué esa acción de ese policía no sabe que si fuese otro, ya le hubiera marchado, le hubiera dado una pecosa que rueda, esas imágenes salen. Pero ese que actuó decentemente y hasta flojo, por así decirlo, porque ese será de un cantinazo que rueda. Él llega a la frontera primero que el policía, si se hubiera puesto para eso. Ya lo creo. Dame un segundo, Arine. Después de ustedes ver muchos videos, y hemos comentado parte de la policía, de lo que está pasando con la policía, es merecedor de un aplauso la policía, sí, de verdad. Sí, sí, que están trabajando porque esa cultura se está ya despejando de este país. No, señor, yo lo que no entiendo, ¿con qué cachaza usted abre su boca sin tener la razón? Usted no tiene la razón, mi hermano, es toque de queda, usted está bebiendo con un grupo de gente, o sea, usted debería meterse debajo de una patana. La ambiendo era que andaba, la ambiendo andaba con el vasofón. Debería pedir que se abra la tierra y que se lo trague, porque si usted no tiene la razón, no opine, esté tranquilo, bajo perfil. Pero ¿y qué es lo que pasa con todos estos jefes de República Dominicana? No, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que aunque no lo queremos ver, no lo queremos asimilar, por eso es que el presidente le da como una fuerza y a la vez se la quitan. A honestidad lo digo, ¿sabes por qué? Porque aunque uno quiera acactarse a las leyes y usted ve que dicen, de que no, que este mismo que vino a hablar caballada, de no, que yo te mando por la frontera, usted es, como dijo Wilson, que debería estar en la frontera, ¿sabes por qué? Porque a usted le está faltando el respeto, por eso me salté tanto con lo de la MEI y el famoso general. Y te faltaste, gran cosa, ex candidato, lambiendo robo ajeno en un vasofón, baboso. María, no deberían de estar actuando de esa manera después, cuando digan que la policía... Yo me jodaba a sí mismo también, el surelito. Yo creo que tú te sientes identificado. Claro que sí. No, entonces no debería... Miren, hablando en serio, en serio, en serio, mamá. No, es que ya usted habló, en serio, ya usted habló. Sí, pero tú me mandaste a callar al principio y yo te di la oportunidad. Vamos, vamos a ver. Háblete, está bien. No, en serio, en serio. Miki, hable. Miren, hay que buscar la manera de educar a nuestros ciudadanos, pero sobre todo a quienes eligen la parte del poder, a los policías, a toda esa gente que tienen ciertos rangos, que deben guiar y conducir a la ley. Hay que educarlos más porque hay una cultura de que cuando usted no encuentra qué hacer, usted se mete a policía porque eso está ahí, tiene un sueldito, yo soy guardia, yo soy policía. Y no hay una educación para saber que usted es un ente de seguridad, para darle esa confianza y esa seguridad al país, al ciudadano. No, usted se cree que usted se hace policía para gobernar y no ser la ley o representar la ley, sino estar por encima de la ley. Hay que cambiar esa cultura en nuestro país. Y se está cambiando, ya sentimos la satisfacción ya de verdad que sí, porque el país abogaba por eso. Y ya se siente la atmósfera, ¿no? Del cambio de que el ser humano, el dominicano, el dominicano está cambiando, se está dachando a lo que el presidente está proyectando. Todos los proyectos que el presidente en campaña pronosticó, proyectó, como valga la redundancia, se están viendo, de verdad que sí. El pueblo dominicano lo está disfrutando porque es una cultura que venía arrastrando en la milicia y ya se está viendo ya que los rangos se están quedando chiquitos. Por ejemplo, mi compañero Wilson lo detuvieron. Así tranquilo, señor, ¿qué es usted? Yo fui aspirante a la diputada. No, aspirante no, él no me dejó terminar. ¿Por usted qué es? Wilson Sue, productor de televisión, excandidato de televisión. Oye eso, eso pasó hace mucho. Wilson vino a meter terror. Un ex que nunca fue, eso no llena currículum. Perdón, hay dos diferencias. Oye, ¿qué es lo que pasa? Hay dos diferencias entre lo que dicen yo soy fulano y gran cosa y otra cosa entre los que nos identificamos para que el policía sepa que está hablando con un agente coherente y no con un delincuente de los que andan en la calle. De verdad, da miedo. Yo misma cuando me preguntan, y usted, ah, no, mira, es Lady Jiménez, pero yo le hablo así como bonito para que digan, ah, pero esta niña es educada. Y usted, ah, no, yo soy comunicadora y ya por ahí se va. Pero ya no, yo soy comunicadora, yo puedo andar en el medio. No, mira, tú sabes que... Oye, vamos a escuchar a Rosa para pasar al próximo... A mí me, a mí me, le podría decir que cada vez que me paran, porque me paran ya, a honestidad. Ah, perdón, la rueda del toque de que dije, yo le digo, sí, pero ya yo soy comunicadora. Ah, pues tú estás chantajeando. No, yo no estoy chantajeando porque no estoy utilizando mi permiso para una forma fea. Sí, pero tú estás metiendo presión, digo, porque eres comunicadora. No, mi amor, a mí es que este rostro, mi amor, es como el tuyo. ¿Como el mío? El mío es más internacional que el tuyo. No, no. Salió en primer impacto ella. Ella, ella, ella impactó. Entonces, miren, a honestidad, lo que queremos dejar dicho con esto, que estamos... El mensaje que queremos dar es, por favor, si usted tiene una entidad que le puede hacer un favor, no quieran venir como a regoneárselo en la cara, a pregonarlo. A regoneárselo. Esas son cosas mías, esas son palabras domingueras. Bueno, entonces, algo de lo que me gusta... ¿Tú sabes qué más mola? ¿Qué te gusta? Ahorita voy a decir el por qué, pero ahora mismo lo que les voy a comentar a todos ustedes es lo que ha dicho el presidente de la República. Ah, cuidado. Eso es lo que a mí me tiene... Te digo la verdad. Este gobierno, esta pareja presidencial, me tiene a mí enamorado, enchulado, apasionado. Cuidado. Como están tratando, como escuchan, como escuchan al pueblo, se devuelven discretos, se devuelven cosas, cancelan funcionarios, expulsan diputados sabiendo que lo van a necesitar en un futuro. Y además, el presidente habla y siente y padece, no como los otros municipios, los bigotes que habían ahí. Cuidado. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo él esta mañana. A propósito, atención a los generales activos o no, como el guanajo de anoche. Atención a los ex candidatos a diputados, como el que estaban viendo Romo entre un barrio metido. Atención a los que se creen Trujillo. Escuchen lo que dice el primer mandatario de República Dominicana. Vamos a ver. Vi ayer y creo que lo conveniente y lo que procede es que el cabo de la policía, que es una mujer, como usted menciona, se está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien, tiene que someterlo por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido también informó, que dijo que no solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno. ¡Bien, señor presidente! Yo voy a terminar haciendo la campaña de gratis a Luis Abinari. ¿Vieron? Usted o yo, con tu y el manoplazo a la mesa, como un hombre, coño, no como el muñeco que había ahí. A propósito de todos estos comeme que andan en la calle tirados. Y no se oye la palabra de un dictador, como se puede, sino de un presidente consciente que vino a poner las cosas en su lugar. Y el ejemplo, empezando con él. Eso fue por los militares también. Le tiró su huestazo a los militares que dicen, y usted, lo que usted está hablando con un general, aquí no hay rango más alto que la ley. Lo que yo no sé es qué va a pasar con el diputado, porque los diputados tienen inmunidad. O sea, no sé cómo yo trataría en esa parte. La ley, la ley, obvídate. No, perdón. No hay inmunidad. Déjeme enterarlos. Una cosa es suspenderlo de las filas del PRM, que es lo que está haciendo el presidente del partido. Y someterlo es otra cosa, que sí hay un bajadero. Bueno, los diputados que quieran apoyar, que él tenga inmunidad, son cómplices también de él, si no se puede juzgar por la supuesta inmunidad. Se la retira. Pero además, en este tiempo, antes había inmunidad, aunque usted no fuera diputado. Ahora este gobierno quiere dar un ejemplo, y yo dudo mucho que él se salga con la de él por supuesta inmunidad parlamentaria. No, eso, mira, te digo algo, eso que está haciendo Luis Abinader, eso es como algo que uno quería soñar. O sea, es un sueño, ya es un sueño hecho realidad. Sí. A honestidad. Lo pidió el pueblo. Porque él está actuando de una manera u otra, parcial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.